Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni la situación, nada. Robero Campesino Fulcón, tu trabajo es la revolución, Robero Campesino Fulcón, tu trabajo es la revolución, Robero Campesino Fulcón. No es la revolución, alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina. Izquierda Visión, la guerrilla comunicacional de Temanagua. Bienvenidos hoy sábado y vamos con la segunda parte del súper especial de música testimonial o música de protesta. De toda nuestra zona y también de España hoy. Entonces vamos a comenzar con una canción que ya es un clásico. Es un tema que se le hizo al comandante Hugo Chávez Frías cuando su elección en el 2012. Y este es un tema que es ya un clásico y es Chávez, corazón del pueblo. Y es lo que vamos a ver a continuación y posteriormente otro tema que es nuevo. Que es nuevo y que lo sacaron para las elecciones actuales en la República Bolivariana de Venezuela que se van a dar en dos meses para la Asamblea Nacional. Entonces regresamos después de estos dos temas de campaña que son de los hermanos bolivarianos. Y continuamos en Izquierda Visión. Si podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo, si ayudas se hará crecer. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Si eres un líder de la vida, cambiar el mundo es alegría y está de moda ser el bien. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Yo no soy Dios para decirte qué hacer. Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer. Hoy vamos a salvar a todos. Vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. No más barreras al sentimiento, Chávez, corazón del pueblo. Vive tu vida, dale alegría, no pongas frenos, grita al mundo entero. Si viviremos y venceremos, Chávez, corazón del pueblo. Cantírate, de corazón, de corazón, de corazón, de corazón, con Chávez de corazón. Si yo quiero un mundo sin heridas, yo quiero aprovechar mi vida, haciendo siempre, siempre el bien. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Yo no soy Dios para decirte qué hacer. Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer. Y vamos a cambiar el pueblo. Vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. No más barreras al sentimiento, Chávez, corazón del pueblo. Vive tu vida, dale alegría, no pongas frenos, grita al mundo entero. Si viviremos y venceremos, Chávez, corazón del pueblo. ¡Los que quieran patria, vengan conmigo! Afro Mac Es Cacayara quien nadie para, desde el norte a del sur. Y del sur para el norte te las prepara. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante. La generación de oro, la generación diamante. Cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque, no somos igual que antes. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante. La generación de oro, la generación diamante. Cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque. Los gringos como plaga por toda la esférica. Ahora quieren que Colombia sea el Israel de América. La situación extensa, histérica y polémica. Aún así no podrán con Latinoamérica. Así vamos de frente, generando alianzas. Con hermanos países de quien somos esperanza. Aquí nadie se cansa, el bravo pueblo avanza. Es nuestro momento, vamos en punta de lanza. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante. La generación de oro, la generación diamante. Cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque, no somos igual que antes. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante. La generación de oro, la generación diamante. Cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque. Bájate del trono, mister presidente. Que eres la vergüenza de los afrodescendientes. Aquí estamos nosotros organizando a la gente. Un pueblo convertido en todo un continente. Y salgan, salgan, salgan de sus casas. Pero con militancia, unansia a la masa. Vamos compañeros, compañeras, ¿qué les pasa? Y es por nuestros hijos, nuestra sangre, nuestra raza. El compromiso se basa en llegar al barrio. Esta lucha no descansa, un día del calendario. Y en estos momentos, como revolucionarios. Todos son indispensables, todos somos necesarios. Somos un árbol grande, con profundas raíces. Un árbol tan gigante, que da sombra a otros países. El imperio amenaza, porque ante sus narices. Nos hemos multiplicado y no dejamos que nos pisen. Somos un árbol grande, con profundas raíces. Un árbol tan gigante, que da sombra a otros países. El imperio amenaza, porque ante sus narices. Nos hemos multiplicado y no dejamos que nos pisen. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante. La generación de oro, la generación de amante. Cosechando los frutos, que sembró el gigante. Que nadie se equivoque, no somos igual que antes. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante. La generación de oro, la generación de amante. Cosechando los frutos, que sembró el gigante. Que nadie se equivoque. La lucha sigue aquí, con Bolívar y Sandrino. Con Sucre, Martín, Guevara, Camilo. Zamora, Zapata, Maíz, Santa, Sabino. Mujeres, obreros, estudiantes, campesinos. Con Algen de Gaitán y las Malvinas de Argentinos. Chávez con el Alba y la Celac para los latinos. Con iraquíes y libios, sirios, palestinos. Contra el mismo enemigo, el imperio asesino. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante. La generación de oro, la generación de amante. Cosechando los frutos, que sembró el gigante. Que nadie se equivoque. No somos igual que antes. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante. La generación de oro, la generación de amante. Cosechando los frutos, que sembró el gigante. Que nadie se equivoque. Que nadie se equivoque. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca. Que nadie se equivoque. Estábamos viendo a Pedro Blanco y este tema que está causando sensación en Venezuela. Y continuamos en Izquierda Visión. Búsquenos en Facebook. Estamos en Facebook, estamos en Twitter. Y próximamente estaremos en Instagram. Y también nos pueden ver por Ustream del Canal 23. Del canal de noticias de Nicaragua. Donde se tramita este espacio. Y además en Facebook. Búsquenos porque ahí tenemos dos páginas. Con las noticias que están pasando en el país y en el planeta Tierra. Visto desde la óptica izquierdista. No capitalista. Entonces vamos a continuar en este especial. Y les cuento que este va a ser un especial que va por cuatro semanas. O sea que nos hacen falta tres más. Y esto es porque nos piden y porque nos solicitaron más clips. Entonces estamos haciendo una búsqueda exhaustiva por nuestros archivos. Lo que van a ver a continuación es de nuestros archivos. Y es el dúo más importante en la historia de la música nicaragüense. El dúo guarda barranco. Katia y Salvador Cardenal. Y aquí los vamos a ver con un tema que se llama Hay Mujer del año 1983. Directamente del sistema sandinista de televisión. Regresamos. Hay Mujer, ya no estés triste. Te mira el cielo que está limpio como el danco de la manja de tu ropa. Tu pancita ya revienta como flora manejera, como en la monta y el ojo de agua. Todavía recuerdo aquella noche, besando tu boca, temblando de amor. Luego los dos quedamos como hoy. Nació el niño y tu cara morena colorada de alegría cuando ves que llora vivo. Duerme niño, duerme amor. Duérmanse antes que me duerma yo. Nan, 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 nan Ay, mujer, yo pienso que en cada niño vive toda la humanidad. Pero estoy feliz porque este niño nació en un pueblo de... ...Libertad.